hola que tal amigos de youtube soy rata277 nuevamente con un nuevo video tutorial y un nuevo programa en este caso va a ser un antivirus que se llama abg full con cereal el link se lo voy a dejar en la descripción del video abajo del video la descarga va a ser por mega ople bueno una vez descargado tengo que dar este archivo RAR van a hacerle click derecho y le van a dar a extraer aquí bueno una vez terminado tengo que dar esta carpeta vamos a darle doble click aquí tenemos el setup y acá tenemos el vision de acuerdo aquí tiene el vision y acá en cereal ahí esta esta bien completo vamos a darle doble click vamos a esperar un poquito ahí vamos a esperar a que termine no tardó mucho pero bueno bien bien aquí en esta ventana lo que vamos a hacer es seleccionar el lenguaje este obviamente que esta español vamos a buscarlo ok español bien y aquí lo tenemos ya en español vamos a darle a la siguiente vamos a darle a continuar y aquí vamos a poner y aquí vamos a poner aquí vamos a poner que le hemos leído lo que es la licencia el contrato vamos a darle ahí aquí vamos a darle aquí he leído el contrato de licencia y le damos a aceptar y le damos a aceptar tenemos que cargue voy a pausar un poquito el video y seguimos aquí vamos a dejarla acá en standard le damos a siguiente bueno aquí vamos a poner la licencia acá hace un nombre de usuario esto le va a aparecer este automáticamente vamos a la carpeta y vamos a buscar la licencia de acuerdo acá donde esta el serial vamos a ponerle cualquiera de estas de acuerdo aquí tenemos varias vamos a poner cualquiera de estas se va a poner esta voy a poner la primera de acuerdo vamos a darle a pegar y vamos a darle a siguiente de acuerdo aquí también le damos a siguiente esto yo se lo voy a sacar porque me parece muy molesto en el navegador este pero bueno si ustedes si quieren dejárselo se lo dejo yo se lo saco este y le vamos a dar a siguiente y aquí empieza a instalarlo ¿de acuerdo? lo que voy a hacer yo es pausarlo porque tarda un poquito esto este bueno lo voy a pausar y seguimos con esto bien una vez terminado esto acabamos de seleccionar lo que es el uso de del antiguo si tienen una computadora de escritorio común así con pc lo van a poner ahí y si tienen notebook lo van a poner aquí ¿de acuerdo? bueno una vez seleccionado yo tengo así lo tengo notebook y le damos a siguiente este acá bueno su conexión a internet como es directamente a través de modem directamente a través de un router cableado inalámbrico o inalámbrico o el equipo es parte de un dominio yo lo tengo así directamente a través del modem así que lo dejo ahí y le damos a siguiente ustedes seleccionen el la clase de de conexión que tengan y bueno acepto proformación anónimo amenazas detectadas para mojar mi seguridad leen esto lo dejamos así o si quieran lo sacan como quieran yo lo dejo y le damos a finalizar acá le va a decir que este van a tienen que reiniciar para que surjan los efectos este del antivirus yo le voy a dar que no ustedes le van a tener que dar que si lamentablemente van a tener que reiniciar su ordenador yo le voy a dar que no de acuerdo de acuerdo este bueno y después de esto bueno ya va a quedar así ahí lo tenemos y bueno esto fue todo por hoy este es el antivirus abg muy bueno bastante recomendable bueno será hasta la próxima este es otro video tutorial de rata1227 será hasta la próxima sigan en línea bye bye